Hoy es el último día de la cole de esta semana, luego de todo el año y ya si mi chica ya compramos nuevas cartas. Hoy solo he comprado tres, por eso igualmente las voy a abrir. Me interesa mucho abrirlas y ver qué pasará ahí. ¡Presto, vámonos! Domingo, domingo, hoy es un domingo. Uno, dos y tres. Tres paquetes de adrenalin. Hola chicos, yo hoy tengo como veis tres paquetes clásicos de adrenalin. Por eso vamos a comenzar a abrirlos. Tijeritas, 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 tijer, 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 tijerita. Villarreal es el ganador. ¿Qué? ¿What? ¿What? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué le voy a acabar con el baquete de sexto? ¡Madre mía! Estos jugadores no los tengo. Vamos a empezar por el escudo, lo tengo. Y... ¡Wow! No tengo este ídolo, un nuevo ídolo. Pues mira, este paquete ha sido de maravilla. El Villarreal ha ganado, ha ganado todos. Ha ganado, ha ganado, ha ganado mucha gente. Bien dicho, muchos equipos. El Villarreal es campeón, un entrenador y muchos futbolistas. ¡Indefensa! ¡Oh, superhéroes! ¡Súperhéroes! ¡Me cago! Tengo unas anestesiones. ¡Madre mía! Este paquete ha sido... ¡Tac, tac, tac, tata! El Villarreal ha ganado. Y tengo una carta de superhéroes. También voy a abrir este paquetito. Y le voy a arrancar... china ahora on david garcía no tengo las buenas cartas loonín escudo de sevilla y paul gómez nuevo vamos a comenzar tenemos a estos jugadores que son nuevos para mí un nuevo y ahora los vamos a poner en el álbum miar que yo yo ahora tengo pocas cartas en el álbum porque las he desenganchado muchas muchas ahora no las tengo y ahora estamos ponemos el jugador y ponemos el otro jugador que no tenemos pipi pipi como veis he perdido ídolos y ahora veis que yo tenía muchos más hasta aquí y ahora voy a poner a mi ídolo que debe estar aquí estos son los ídolos que os dije que me faltan los ídolos que me faltan y y y y y y y y Superhéroes, superhéroes Y me faltan unos cuantos más Vamos a irnos a la última página Ahora me voy a explicar por qué me faltan cartas Me faltan cartas porque las desmonté un poco Y quería jugar un poco con ellas Normalmente eso no pasa Pero, 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 pero Ha pasado Pues adiós chicos Pues adiós chicos Ya hemos colociado todo el álbum Me faltan unas cuantas cartas Pero no pasa nada Por eso nos veremos en el siguiente vídeo Que también hable nuevas cartas Y adiós Poner like, suscribiros al canal Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!